La receta que vamos a hacer hoy es un rico roscón con crema de naranja y para hacer este típico dulce navideño tengo aquí los siguientes ingredientes. 600 gramos de harina de fuerza, 150 gramos de azúcar, 200 mililitros de leche entera, 2 huevos tamaño mediano, 40 gramos de levadura fresca de panadero que venden en supermercados en paquetes que vienen dos, ralladura de medio limón y de naranja, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media cucharadita de sal, 3 cucharadas soperas de agua de azahar y por encima le daré con huevo batido y azúcar y tengo aquí frutas para después para decorarlo y el relleno cuando esté hecho el roscón os muestro los ingredientes de relleno que utilizaré para rellenarlo. Pues he puesto la leche tibia, no tiene que estar muy caliente puesto que si no, no hace su función la levadura, desmenuzo así la levadura y pongo en la leche tibia una cucharada de azúcar, 4 de harina, 2, 3 y 4 y la levadura, lo mezclo todo y esto es como un fermento que hay que dejarlo para reposar de 20 a 30 minutos. Yo lo pondré dentro del horno al horno apagado, mirar que bien se disuelve y después seguimos la elaboración de la masa del roscón. Ya lo tengo, lo dejo reposar. Estoy pasando la harina por un colado grande, aquí en el centro pongo azúcar, pongo sal, la ralladura de limón y naranja, lo voy así mezclando, pongo los huevos, así juntos, pongo las tres cucharadas de agua de azúcar, que es un ingrediente principal en los roscones, le llevo dos y tres. Incorporo la mantequilla y ahora me traeré el fermento primero de la masa. Con mirar el fermento, esta es que se sale, se lo incorporo y ya se mezcla así con el resto de ingredientes. Empiezo así con la lengua y después ya lo haré manual. Esto es conveniente, amasar siempre de afuera para adentro, con estos ingredientes queda la masa muy bien, mirar cómo va quedando, se va limpiando el recipiente, la estoy amasando más o menos entre 5 a 8 minutos, la cojo y en el mismo recipiente que la he amasado, la pongo. Queda taparla, meterla a uno apagado y la tendréis, como estamos limpiendo, un mínimo de una hora, si está hora y media no pasa nada, pero un mínimo de una hora. He tenido la masa reposando unos 75 minutos, mirar cómo está, mirar qué maravilla. Lo que ha crecido, pongo un poco de harina, mirar si está bien, que no se pega ni en el bol siquiera. Se vuelve a amasar, quiero hacer 8 bolas individuales, entonces lo mejor es coger por la mitad, pues ya están hechas las porciones, aquí he puesto una bandeja de horno con un papel y he puesto un tazo en el centro para que no se me cierre luego el círculo cuando estén creciendo. Esto es conveniente, que no estén muy pegados a la taza, puesto que luego crece, así más o menos. Y ya le pongo así, separado de la taza, separado entre ellas un poco, puesto que esto luego crece, se tapa y se deja en reposo otra vez dentro del horno como un mínimo de dos horas, si se tienen tres no pasa nada. Pues mirar, lo he tenido dos horas en reposo dentro del horno, se han juntado, como se ve, el siguiente paso es darle con huevo batido. El huevo batido hay que llevar cuidado de no apretarle, así para que no se chace. Pues ya después del huevo pongo la fruta. Con un molde de galletas he cogido y he partido los cascos, y le he intentado dar un poco de forma de estrella. Queda el azúcar, el azúcar tengo cuatro cucharadas de azúcar y le pondré una de agua de azahar. Se le puede poner agua corriente, pero he puesto a ponerle agua de tipo corriente, le pongo el azahar, puesto que va mejor, esto se coge y esto se llama azúcar mojada, que es lo que le va a ir así a los roscones. Pues entonces ahora se le va poniendo así, a los roscones y aparte de darle dulzado tiene decoración. Pues yo ya lo tengo preparado para meterlo en el horno. Mirad qué pinta tiene, más extraordinaria. Lo pongo a 180 la parte baja para que no coja demasiado color la parte de arriba y luego cuando ya esté hecho os digo el tiempo exacto que lo he tenido. Yo creo que estará entre 25 o 30 minutos como máximo. Pues mirad, lo he tenido en el horno exactamente 30 minutos. Lo he tenido 20 minutos a horno solamente parte baja y para que cogiera color también por arriba, los últimos 10 minutos lo he puesto a horno arriba y abajo pero sin turbo. Para el relleno tengo aquí los siguientes ingredientes, para hacer una crema pastelera de naranja. Entonces tengo leche no lleva, tengo 500 mililitros de zumo natural espremido y colado. La ralladura de una naranja pequeña, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, de harina de maíz y 5 yemas de huevo. Eso será para un relleno y luego quiero hacer una variedad de dos clases, entonces utilizaré también nata. Tengo 400 mililitros de nata, 75 gramos de azúcar glas ya colada y 50 gramos de queso en crema. Con estos ingredientes elaboraré los rellenos. Meto la nata en la nevera para que no se caliente y el queso. Y empiezo por hacer la elaboración primero de la crema pastelera de naranja puesto que tengo que hacerla a fuego y dejarla enfriar. Bien, como ya me conocéis y me gusta la cosa fácil, empiezo a preparar para hacer la crema. Pongo el zumo de naranja en un bol, pongo la ralladura, el azúcar y la harina de maíz. Incorporo las yemas de huevo, las claras se pueden dejar para hacer un bizcocho de claras que tengo un vídeo de ellos, un bizcocho de claras que está extraordinario o cualquier tortilla o lo que se desee. Pues ya lo tengo todo incorporado a la vez y ahora cojo la batidora y lo mezclo. Pues mirad que fácil, que rápido y sin gruma. La paso a un cazo, la paso al fuego y tengo que estar moviéndola para que no se agarre a un fuego bajo o bien ponerla al baño maría. Eso ya al gusto de cada uno. Pues ya lo he puesto al fuego, esto me ha dejado un fuego medio. Os aconsejo que no os dejéis de moverlo para que no se agarre y si queréis más seguridad, más tranquilidad, os ponéis al baño maría. Y lo que tarda más tenemos la seguridad que no se nos agarre. Pues así estaré hasta que ya se endurezca. Pues mirad, ya la tengo. Ahora apago el fuego y la dejo enfriar. Mientras se enfría la crema pastelera de naranja empiezo a montar la nata. Tengo el recipiente en la nevera, las varillas y la nata muy fría, que es lo mejor para que monte bien. Y empiezo a montarla. Cuando esté a medio montar ya le pondré el resto de los ingredientes. He empezado a montarla a una velocidad baja para que no salpique. La azúcar glas la tengo ya colada, la he pasado por un colador para que esté bien fina. Es comprada, no es en casa, así es mucho más fina que es la que se suele moler y ya se la voy incorporando. Le incorporo el queso en crema que le va muy bien, no le quita sabor, le va muy bien a la nata y a la vez le da estabilidad para que no se baje. Pues ya está bien montada la nata y entonces en este paso la pongo en la nevera y la dejo reposar mientras que corto y preparo las mangas pasteleras para rellenar el roscón. Estoy empezando a rellenar el roscón con la crema de naranja. Pues solamente queda coger y con mucho cuidado coger y poner la capa de arriba y cubrirla. Pues mirad que maravilla de roscón casero para disfrutar con toda la familia. Esto está extraordinario, económico, sabroso y sabemos los ingredientes que lleva. Os recomiendo que no dejéis de hacer la receta que os gustará. Yo la doy por finalizada y espero y deseo que sea del agrado de todos vosotros. Un beso muy grande y hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!